Ahora la historia está mayor porque la historia continúa con Blue en Perla que ahora tiene hijos, tiene una familia más grande y tiene el desafío de ir a la Amazonia para poder encontrar otros pájaros y cuando llegas a la Amazonia tienes toda la familia de Perla que es una dificultad muy grande para Blue porque tienes no solamente la familia de Perla pero también la naturaleza, la selvagen de la Amazonia que tiene que ser readaptada entonces este elemento me da muchas ideas para hacer una película más divertida con situaciones familiares muy conocidas por todo el mundo una película que se pasa en Brasil pero tiene elementos que son globales elementos de la familia, la naturaleza, hablamos de la Amazonía, pero la Amazonía brasileña pero afecta al mundo como un todo entonces tiene muchos elementos que dan mucha inspiración para hacer una película muy divertida muy diferente que la primera Sí, vamos Hablamos de Brasil, tenemos que hablar de fútbol es una cosa muy tradicional pero este año tenemos la Copa del Mundo que es en Brasil es una coincidencia pero es una coincidencia buena porque hablamos de fútbol en la película de Río 2 yo quería mucho hacer una escena, una secuencia de animación con fútbol la primera película pero no tengo la oportunidad de hacerlo entonces ahora con dos yo empecé a hacer tengo que poner una partida de fútbol porque es un clásico tiene que hacer un clásico es difícil de hablar de fútbol sin hablar de Brasil Brasil como... con casi todos los países del mundo el fútbol es una pasión una pasión nacional, una pasión global es una... y tengo la oportunidad de empezar a hablar de fútbol con la Copa del Mundo que se pasa en Brasil pero no... 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 no tiene fútbol, no filme por causa de la Copa del Mundo porque es una pasión nacional es una cosa que yo quería mostrar que quería mucho hacerlo y la cultura sí, quería mucho hacerlo en la primera película pero no tenía la oportunidad de hacerlo entonces con la segunda empecé a decir voy a hacer una película de fútbol es una cosa que yo creo que los españoles de todo el mundo van a gustar mucho sí, tal vez, tal vez vamos a ver en la Amazonía tienen los blues, los rojos pero es el único pásaro que tienen en la historia pero en realidad puede ser amarillo y rojo sí, amarillo y rojo sí, tal vez quién sabe es difícil de hablar de la tercera vamos a disfrutar de la segunda y vamos a ver qué vamos a hacer pero tiene muchos sitios en Brasil que pueden mostrar tiene la playa, tiene el Pantanal es un país muy grande pero vamos a ver qué va a ser de todo si es que yo desde el primer momento que a mí me presentan el personaje de Gaby yo es que me enamoro de todo porque me sentí muy identificada yo tengo ese punto loco que tienen todos los artistas que es de vez en cuando tienes un buen humor pero del día siguiente se te cambia y un punto también pues como tú decías cabaretero me encanta ponerme unas plumas un vestido de brillo y maquillarme esas cosas o sea que al final Gaby y yo me he dado cuenta que son más las cosas que nos unen que las que nos diferencian ha sido más fácil entre comillas llegar a ella justamente por eso porque había muchas cosas con las que me sentí identificada mira lo que sí que teníamos claro es que Gaby al ser un personaje es un animalito entonces no debía no debía tener una voz humana de alguna manera entonces hicimos un ejercicio de búsqueda mientras íbamos repasando el texto yo iba poniendo voces y es verdad que hubo un momento en el que yo creo que los dos nos dimos cuenta de que esa era la voz de Gaby me sentía muy cómoda con esa esa manera de impostar la voz y le daba sentido y le daba vida realmente a la a esa pequeña ranita así que fue un ejercicio de búsqueda lo fue para la la parte del diálogo y también para la parte lírica porque hay un momento musical en el que también canto a Nigel mientras está dormido y le canto como una oda al amor y es un género que yo jamás había tocado que es el de la lírica entonces tuvimos que utilizar también unos recursos de imitación de colocación de la voz que es verdad que gracias a mi carrera como cantante pues fue un poquito más sencillo pero que al final es ir probando es ir encontrándose es practicarlo mira justamente efectivamente cuando hago este tipo de colaboraciones con estos proyectos si os fijáis todos tienen un trasfondo musical porque cuando me he metido en un programa de baile o me he metido en un programa de cantar cada vez que hago algún proyecto siempre hay un trasfondo musical que no me lleva mucho más allá de lo que yo donde yo me siento cómoda que es en la música quizás si me ofreciesen algún tipo de proyecto en el que fuese puramente acting me lo pensaría dos veces yo creo que hay que ser muy consecuente con la carrera de uno y es verdad que no me gusta ser una intrusa en el mercado ni del doblaje ni de la actuación creo que tenemos grandes profesionales de los dos terrenos y a mí si hay una cosa que es lo que es lo que más me llena que es poder aprender para seguir mejorando dentro de mi carrera entonces por eso mismo participo en estos proyectos me gusta aprender a actuar un poquito mejor para que luego al final cuando la gente viene a mis conciertos pues vean que sigo aprendiendo y que no me estanco y que no me doy por vencible